Un 25 de mayo de 1810, la gente se reunía en el cabildo para exigir ser libres. Había varios personajes, varias personas, como por ejemplo el velero que vendía velas porque no existía la luz eléctrica. Estaba el caballero que vestía de galera, jabot, traje. El farolero que se encargaba de ir prendiendo los faroles durante las noches. Porque claro, no había luz eléctrica. Estaban los gauchos que vivían en el campo, miren cómo se vestían. Estaba la lavandera porque claro, no existían los lavarropas. Otro velero, había muchos vendedores de velas. Estaba el lechero porque la leche tampoco la vendían como se vende ahora. También tenían bailes característicos. Estaba el minué, las mujeres con sus grandes vestidos y los hombres con sus trajes. Estaba el candombe también. Miren cómo se vestían, con ropa más colorida. También estaban los bailes de los gauchos, las chacareras, el gato. Los transportes no eran como hoy. Antes usaban carretas. Claro, carretas. Miren esas ruedas. Los caballos tiraban de las carretas para que la gente pueda trasladarse. Las comidas típicas son, por ejemplo, la mazamorra. Miren, es una comida dulce. Estaban las empanadas. Mmm, existían las vendedoras de empanadas también. Habían tamales que se hacían con harina de trigo. Los huevos tampoco eran como los de hoy. Existía la chueca, en donde tenían que mover, miren, la cinchada, que utilizaban caballos. También jugaban a la rayuela. Ustedes sí conocen la rayuela, ¿no es cierto? Miren los números. Palo enjabonado. Era otro juego. El juego consistía entre para un palo todo enjabonado. Los trabajos que existían en ese momento eran la carpintería, ahí están los hombres trabajando con madera, los saladeros, que se encargaban de trabajar con carne salada y seca. La moda de ese entonces se basaba en utilizar accesorios como sombrillas, las damas, para cubrirse del sol. Los caballeros usaban galera, muy elegantes. Las damas también usaban peinetones, con unos peinados súper elegantes. Los caballeros también usaban jabot, además de su traje y su galera. Y ese 25 de mayo de 1810, se reunieron todos juntos en el cabildo para pedir ¡Queremos ser libres!